Música Mira, yo no esquiaba antes de pie, pero aquí hay un amigo que ha esquiado de pie antes, luego tuvo una lesión modular y luego se ha puesto en silla. Y él te puede decir mejor que yo si es distinto de pie o de silla. Él dice que se lo pasa mucho mejor en silla. Música Yo no he notado diferencia, lo único es que de pies, también sentado te mira todo el mundo, de pies pasas más desapercibido, con esto no pasas desapercibido, con esto todo el mundo se te queda mirando, te pregunta, no sé qué, pero al esquiar es el mismo. Somos amigos de hace tiempo y buscamos las semanas más apropiadas que haya menos gente, pues como esta, y nos juntamos y venimos. Yo de Barcelona, otro de Bilbao, el otro vive aquí, Chema, Chema Izaguirre, un buen compañero de fatiga. Hay que tener buenos acompañantes también, porque tú solo pues no puedes, te puedes arreglar, pero aquí le gusta esquiar solo, a mí no, por lo menos. Miren es que sale al loro de todo, porque esto a veces no engancha, a veces te queda torcido, pero nada, es fácil, puedes bajar la barra si quieres. En la estación de Cerlé no solo hay una escuela de esquí para discapacitados, sino que además el sector de Amprío está especialmente diseñado para que sea totalmente accesible. Otra estación que facilita el acceso a este colectivo es La Molina, pionera en nuestro país en el mundo del esquí para discapacitados. Dispone de un centro de deporte adaptado y un pequeño sector para iniciarse. Mira, yo cuando tenía tres años de edad en un accidente de tren, pues un vagón del tren me pasó por ahí, me amputó a la altura de los tobillos, y desde entonces pues lo que utilizo son prótesis ortopédicas, y bueno, es una cosa como algo así. He intentado esquiar de pie, que hay estabilos que van de pie, pero el problema es que lo que son las piernas tienen muchas variaciones, entonces se hinchan, te hace serigas, es como he quitado. He bajado algunas pistas verdes, pero de pie no puedo, y entonces es cuando he decidido que bueno, que me gusta mucho esquiar, he descubierto a esta gente, que se lo montan de puta madre, sin perdón, y mira, yo en ello estoy, y estoy convencido de que lo voy a conseguir. En los primeros días venía agarraba los palos como, como vamos, con un miedo tremendo, si no crees por verte a la monitora no hubiera sido capaz de bajar, es más, miraba por atrás para ver si me llevaba agarrado, pero yo como suelte me paro, y no, la verdad es que es muy bien, muy bien, merece la pena porque además te encuentras genial, te relajas, es, es, yo solo recomendaría acá a todo el punto. Nuevamente los que vienen, ya vienen con muchas ganas de probarlo, entonces lo que a veces es más difícil es darles a entender que tienen muchas más posibilidades de las que ellos se creen. Bueno, la verdad es que es una sensación, yo creo, para ellos de libertad, de conseguir los objetivos y de, pues, sentirse bien con ellos mismos, además que les amplías, pues, todo una cantidad de cosas para hacer, por ejemplo, aquí en La Molina se pueden mover, como cualquier esquiador, por toda la estación. Yo aquí sé que me voy a desvizar, sé que voy a poder llegar a sitios que, que, es más, es decir, yo te puedo decir que donde yo vivo voy en silla de ruedas y hay sitios en los que no puedo, no puedo subir porque hay unas aceras tremendas o porque la gente te aparca encima de los pasos de peatones o cosas así, es decir, aquí sé que no va a tener ningún problema, vamos, se va a hacer la nieve y yo, vamos, y esquivar a la gente, tampoco tengo que atropellar a nadie, evidentemente. No, no, la verdad es que además la sensación de libertad que te da cuando bajas, pues, la montaña, ves, pues, es, 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 es otra cosa. Otro ejemplo de superación personal es la del Navarro Anchón, que ahora hará unos 16 años sufrió un accidente que lo dejó discapacitado de cintura para abajo. Pues son horas de entrenamiento, empezamos muy poco a poco, al principio la sensación es muy dura porque pareces un saco de patatas que tienen que levantar, no te puedes levantar solo, pero luego poco a poco vas cogiendo confianza, es una cura de humildad porque antes es que ya va bien y ya, empiezas otra vez de cero, y vas cogiendo confianza y la verdad es que tiene muchas posibilidades esta silla, es una silla con movimiento vertical que traslada toda la fuerza en flexión y extensión y no produce cambios de velocidad, entonces no tiene límite de inclinación, te puedes inclinar todo lo que quieras, yo no sé hasta qué límite se puede llegar porque la gente que anda mucho, nos ves y te hagan saltos y hacen barbaridades con estas sillas. La verdad es que ahora son las sensaciones parecidas, al principio cuesta mucho porque te sientes muy comprimido, atao, muy falto de libertad, pero cuando adquieres un poco de nivel las sensaciones son las mismas, de deslizamiento, aprovechar las laderas, los cambios de pendiente, el girar en la cresta de una bañera, son sensaciones muy parecidas a las anterior, es inclinarte, es un esquí muy parecido al que se hace ahora actualmente con el carving, yo creo, es un esquí muy de conducción, de dejar que el esquí corra, muy gratificante, muy deslizante, muy parecido al sur. Los remansos de los torrellanos es donde es horroroso, claro, y luego hombre pues que al principio necesitas mucha ayuda, que no puedes hacerte solo el cargar la silla que pesa 25 kilos, sacarla del coche, meterla, para eso necesitas ayuda, o sea solo no puedes ir, pero bueno, pues Coqui o los hijos o los amigos siempre están ahí para ayudarte, antes yo siempre he dicho que el equipo antes era bonito, trabajar en equipo y ahora es imprescindible. Tanto el esquiador capacitado como el discapacitado, a la que te descuidas el trompazo está asegurado. Hay veces cuando está la nieve dura, que te vas toda la pista hacia abajo, eso da más miedo, pero cuando está la nieve blanda lo que pasa es que se me ha clavado un canto. Claro, también el parar, el empezar, cambiar los ritmos y esto de firmar es un poco trabajoso y cuesta, pues es más difícil. Este es otro de los momentos donde es imprescindible la ayuda de Coqui, su mujer, que en un santiamien vuelve a colocar el esquí para continuar el descenso, en este caso en dirección a una pequeña cabaña para descansar. El esquí lo que sí tiene la ventaja es que vuelves al Pirineo, que es el medio donde yo he disfrutado muchísimo, tanto en monte como en piragua, entonces para volver a recordar las sensaciones del frío en la cara, la velocidad, la nieve, el invierno, el silencio. Otra de las estaciones pioneras en el esquí para discapacitados es Sierra Nevada, donde coincidimos con un grupo de chicas que se estaban entrenando. Bueno, yo tengo una paraplegia incompleta, fue a causa de un accidente de parapente, también estaba preparando unos campeonatos del mundo y bueno, hace ya más de 20 años que estoy en silla de ruedas. Yo competía desde el año 2001 y era la única chica que competía en esquí del pino adaptado y era pues tan poco motivante, entonces la verdad que lo que hicimos la chica al juntarnos fue un hito histórico. Somos el único equipo del mundo de estas características, ocho chicas que esquían juntas, que entrenan juntas, que luego competimos entre nosotras, que somos rivales, somos amiguísimas, las mejores compañeras y rivales en pista. Pues mira, ahora mismo estamos aquí en Sierra Nevada, que probablemente es la estación de Europa mejor preparada y mejor atendida, tanto por todos los especialistas como por toda la gente, remontes, profesores, etc. En España hay otras cuantas estaciones que están muy bien preparadas, La Molina, Cerlet, Vaqueira, más o menos tiene sus facilidades, y hay otras que están un poquito peor. Pero bueno, en general ahora mismo la tendencia española es que empiezo a estar bastante preparado y se pueda ir prácticamente a esquiar a cualquier sitio. Bueno, a mí me gusta mucho la velocidad, me gusta que me ha adrenalina un poco, y el esquí es el mejor deporte para eso. ¿Qué tiene de complicado? Que es solo un esquí, entonces el equilibrio siempre es un poquito más difícil, y luego que claro, hay que cantear más, hay que meter más el canto del esquí, porque con los dos esquís, si se ponen plano, pues no, haces contra canto así, pero con estos esquís y haces contra canto. Mientras Teresa y sus compañeras no paran de entrenarse, lo mismo hace el vasco John Santacana, pero en este caso en la estación de La Molina. Actualmente, John acumula ocho medallas paralímpicas en su palmarés, las correspondientes a los juegos de Salt Lake City 2002, Vancouver 2010 y Sochi 2014. Yo tengo el síndrome de Stadgar, que explica más o menos en una reducción de la agudeza visual, yo las cosas no las veo con nitidez, las veo borrosas, y luego también tengo una afectación sobre el campo visual en diferentes zonas del ojo, que lo que me perjudica es que por esa zona, digamos, como si estuviera casi muerta, no veo por esa zona. Pese a las dificultades que esta enfermedad le ha supuesto a lo largo de su vida, John Santacana se ha convertido en un gran esquiador. Compite en la categoría B2 para deficientes visuales con visión residual, en su caso de un 5%. Por ello forma equipo con su inseparable guía, el aragonés Miguel Galindo. Entrenamos juntos y formamos un equipo, el que tampoco es cuestión de guía-corredor, sino que ya los dos somos corredores, que nos complementamos, y lo que tenemos que vigilar mucho es la distancia, para que no me pierda, porque si me separo mucho me deja de ver, y si me junto mucho pues nos podemos chocar, entonces esquillo delante de él controlando mucho la distancia para intentar que sea lo más homogénea posible. John Santacana nació en San Sebastián en 1980 y esquía desde los 10, aunque ya tenía diagnosticada su deficiencia visual. En el año 2000 se hizo con la primera victoria en una prueba de ámbito internacional, y desde entonces ha encadenado medallas olímpicas y victorias en la Copa del Mundo sin parar. El esquí es uno de los deportes más satisfactorios a nivel de sensaciones para una persona que tiene una discapacidad visual. El estar sobre unos esquís que van cortando la nieve a cierta velocidad, eso te transmite muchísimas sensaciones. Los deportes de deslizamiento suelen ser muy gratificantes. El valor y la fuerza de voluntad de cada uno de ellos nos demuestran que con tenacidad se pueden superar toda clase de adversidades hasta lograr objetivos inimaginables.